Y ustedes regresarán el tiempo con nosotros, porque ¿se acuerdan de estas imágenes? Este joven fue herido, es un enfermero, se estaba yendo a estudiar con una amiga. Un estudiante de enfermería, ¿no? Un estudiante de enfermería. De pronto aparecen delincuentes, querían llevarse la mochila. Él tuvo que ser sometido a varias cirugías, nos hemos contactado con la familia varias veces, porque varios, varios, una crisis total, ¿no? Tener seguro, todo lo que se requería, ¿no? Ahí pasa la moto justo. Recordar estas imágenes para la familia, de verdad que es recordar todo el drama que han tenido que vivir a lo largo de los días, pero que hoy tenemos un ápice de esperanza, porque ha resistido este joven, y le están dando de alta justamente en el hospital. ¿Está la imagen ahí? Sí. Pero antes vamos a ver qué fue lo que sucedió con él, ¿no? Estamos hablando de Ángel Torres Bergaray, él estaba justamente con su compañera de clases, estaba saliendo de su casa, la estaba acompañando a ella. Y después de que se produce este hecho, la desesperación de la joven pidiendo ayuda porque su compañero se estaba desangrando allí. Y se temía lo peor porque era un impacto de bala en el pecho, la familia desesperada, sin saber qué hacer. Efectivamente, era una situación muy complicada porque no tenían seguro, tenían temor por las cuentas. Esto al final se pudo solucionar, salud actuó como debía ser. Y ya este joven lo vemos recuperado. Vamos a contactarnos ya con nuestro compañero, con nuestra compañera, Yulisa Rivera, que se encuentra justamente con él y su familia. Adelante, Yulisa. Claudia, Pamela, así es. Esta mañana estamos en el alta médica de Ángel, un joven de tan solo 22 años que ha resistido 5 complicadas operaciones. Y el día de hoy lo vemos aquí con vida, lúcido, ya bastante recuperado. Y todavía es un proceso que no acaba el día de hoy, continúa con rehabilitación. Pero esta mañana no solamente tenemos a Ángel, sino también tenemos a su amiga, Jocelyn, quien ese día estuvo junto a Ángel y, bueno, Ángel la defendió de estos delincuentes. Y también, como ustedes lo han comentado, hemos conversado varias veces con la mamá de Angelito y ella en su desesperación pedía ayuda porque efectivamente él no tenía activado el seguro, pero afortunadamente esta es la situación de Ángel. Aquí está Ángel, no puede hablar mucho Ángel, todavía está en un proceso de recuperación. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Complicada la situación. ¿Te acuerdas de lo que ha sucedido después de este hecho? Un poco, un poco de la recuperación. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, él está un poco delicado en realidad. Ya mejor. Muy poco, pero tu recuperación... ¿Vas a seguir en tu sueño de ser enfermero? Sí. Tu recuperación. Ahí hemos escuchado a Ángel, todavía tiene la voz un poco apagada porque todavía estamos en un proceso de recuperación, pero aquí también está Jocelyn. Jocelyn, ¿tú estuviste presente cuando sucedió todo este hecho? Y hemos visto un emotivo reencuentro que has tenido el día de hoy con Ángel. Sí, sí, señorita, que incluso tenemos una alianza que lo he entregado también en presente. Y pues, nada, solamente pedir a Dios la recuperación de Ángel. Bueno, aunque ya está bien, él es, como yo se lo he dicho, él es mi angelito de la guarda. Hace honor a su nombre. Exacto, eso es lo que iba a decir. Hace honor a su nombre, Ángel, él siempre te ha protegido. Y nos contaban que ustedes son tres, los que son muy amigos, siempre están de arriba para abajo. Y bueno, ahora no tenían a Ángel. ¿Cómo ha sido dar este proceso en los estudios? Porque ustedes han tenido que continuar, pero ahora van a apoyar a Ángel para que él continúe. Para que él recupere su clase. Lo que pasa es que, bueno, ha sido muy chocante, no nos hemos, no, la concentración no ha podido ser, ¿no?, el mismo al 100%, ya que los dos hemos estado ahí, ¿no? Lamentablemente nuestro otro compañero está muy lejos, pero mediante mí está que se, ¿no?, está enterado. Vamos a quitarle una palabrita a Ángel, porque como les comenté, Ángel todavía está un poco delicado, pero Ángel, aprovechando que aquí está la cámara, por favor, saluda, porque había muchos televidentes que estaban muy preocupados por tu salud, estaban siguiendo tu caso, porque sabemos que era una situación bastante crítica. Quizás quieres agradecer a alguien en especial. A todos por sus oraciones, a los doctores, por las preocupaciones, las enfermeras, toda la salud. Ángelito, te dejamos, acá está con las flores, los regalos que le entregó su amiga Jocelyn. Y, bueno, este, justamente en todo este proceso, Claudia Pamela, había un médico que atendió en primer momento en el área de emergencia a Ángel, y es un médico cirujano que prácticamente le ha salvado la vida. En unos segundos vamos a conversar con él, pero primero vamos a conversar con la presidenta de salud, quien es Marilena Aguilar. Como está, muy buenos días. Ha sido una proeza médica. Aquí están todos los médicos que han participado en esta complicada operación, que duró la primera cinco horas, y que estuvieron presentes más de diez médicos, porque esta primera operación era tan importante para las siguientes operaciones. Así es, muy buenos días con todos. En realidad, hay que reconocer la capacidad, la experticia de nuestro equipo, siendo el hospital Negreiros un hospital de segundo nivel, no es un hospital de referencia nacional, sin embargo, ha tenido la capacidad en cuanto a infraestructura, equipamiento, y sobre todo, recurso humano altamente calificado, para poder resolver un problema de salud tan grave como el de Ángel, ¿no? Que médicamente lo que él ha tenido en el abdomen, producto del impacto de tres balas, ha sido pues una catástrofe abdominal, ¿no? Él ha tenido lacerado prácticamente todos los órganos, intestino grueso, delgado, hepático, el hígado, el vaso, el páncreas, riñón, vejiga, diafragma, ¿no? Sin embargo, después de cinco intervenciones y dieciséis días en la unidad de cuidados intensivos, seis días en la unidad de cuidados intermedios, él ha pasado a una habitación común y ahora está en condiciones de alta, ¿no? Bueno, enhorabuena, y a Pamela, al médico, el doctor Jan Gerle Izquierdo, quien es el cirujano digestivo, quien atendió en un primer momento a Ángelito, durante este momento tan crítico. Doctor, usted nos explicaba que él tuvo tres impactos de bala, pero estas balas rebotaron en el abdomen y eso complicó aún más. Normalmente cuando, antes que nada, muy buenos días, normalmente cuando nosotros tenemos impactos de balas en el abdomen, estas cumplen leyes físicas en cuanto al movimiento, lamentablemente en el caso de Ángel, estos dos proyectiles que ingresaron a nivel de la cavidad abdominal, ingresaron en forma de cruz, presionando así prácticamente todos los órganos. Diez órganos comprometidos, diez órganos que hemos tenido que trasladar en la primera cirugía que ha sido el pilar de todo este tratamiento y el inicio de todo el manejo. ¿Lo han tenido que reconstruir prácticamente? ¿La reacción rápida le ha salvado la vida? La reacción de todo el equipo de emergencia, la reacción de todo el equipo de cirugía, manejo de anestesiología, la coordinación es con todas las autoridades para poder brindar lo mejor al paciente. Doctor, muchísimas gracias. Y le dejamos con estas imágenes, Claudia Pamela, con Ángel, despidiéndose de nuestras cámaras. Que demuestra varias cosas, la fortaleza, el que esto realmente es un milagro y que las autoridades vean en él, de verdad, mayor compromiso de devolvernos la calma a todos. Ángel hoy tiene la posibilidad de poder rehacer su vida, seguir estudiando, seguir trabajando, ¿verdad? Hay quienes lamentablemente no lo pudieron hacer por la misma razón, porque vino un delincuente a robarle el celular, una mochila y les quitaron la vida. Desde aquí el abrazo a la familia, gracias por habernos hecho parte de esta historia y un aplauso también a todo el personal de este hospital que hizo todo lo que estaba al alcance de sus manos para que hoy Ángel tenga una nueva oportunidad de vida. Gracias, Yuli. 8 con 27, nuestro...